Manuel Belgrano, digno es nombrarlo, fue un argentino que dio mucho a la patria. Fue abogado, revolucionario ardiente durante los sucesos de mayo, militar incansable a costa de sus limitaciones, ideólogo fuerte en la construcción de nuestras primeras leyes y constante y ferviente defensor de la causa nacional. A él debemos mucho en nuestras primeras horas como patria libre, pero más allá de esto, le debemos el honor de haber creado el símbolo que nos unió como hermanos y conciudadanos. Quizás él nunca imaginó la importancia que tomaría con el tiempo este símbolo de unidad. Quiero hablar de la bandera, esos dos colores que ya son marca registrada en nuestra patria, esos tres pedazos de trapos bicolores que ondulan majestuosos en los centros pueblerinos y en los frentes de toda institución pública. Todos sabemos lo que significa, aunque no todos nos hacemos eco de su importancia. La imagen de este símbolo nos tiene que servir para entender el sentido de nuestra igualdad. Somos iguales ante Dios, ante la ley, ante aquel que tenemos al lado. ¿De qué vale una escarapela en el pecho si yo por ella no he dejado todo el esfuerzo necesario? ¿De qué vale una camiseta si me regocijo con las desgracias ajenas hechos propios de mediocres y ventajeros? ¿De qué vale ostentar un cargo, un título, una posición, si no cumplo con lo principal de eso que es ser instrumento útil a los demás? Alumnos, alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables? ¡Sí, sí, sí!